Gracias por continuar con nosotros. A través de la señal de TVT hay muchas dinámicas y aparte una labor, la verdad, de reconocerse lo que está realizando el Instituto de Transparencia y Participación Ciudadana, igual el ITAIP, y de la mano también con el INAI, que es un organismo similar, pero nacional, y están desarrollando, vienen a promover el día de hoy, un concurso infantil para que los niños participen, hablando de un tema muy importante, que es el cuidar los datos personales. Está con nosotros el maestro José del Carmen de la Cruz Hernández, quien viene precisamente por parte del ITAIP a promover este evento, en el que pueden participar ustedes como padres, incentivar y ayudar a nuestros niños para que participen y pueden llevarse un reconocimiento, pasar a una etapa regional y nacional, y bueno, en una de esas ganar un concurso es algo muy importante para los niños. Bienvenido, maestro José del Carmen, qué gusto tenerlo en este día. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos a este programa, verdad, muy escuchado por nuestra audiencia tabasqueña. Y pues bueno, como ya platicabas, precisamente nosotros venimos promocionando el concurso para ser comisionada y comisionada infantil y formar el Pleno Niños 2023, esto a nivel nacional, sin embargo, también habrá una etapa estatal y para eso estamos invitando. El concurso propiamente cerraba el día 2 de junio, sin embargo, a nivel nacional se consideró interesante ampliarlo hasta este próximo viernes 9 de junio. Hasta las 23.59 horas vamos a estar recibiendo trabajos a través de una plataforma, si buscan ustedes triple W, INAI, Pleno Niños 2023, y ahí están todas las bases de la convocatoria, ahí mismo se carga toda la documentación que solicitan a nivel nacional para formar parte de este Pleno. En la etapa estatal nosotros vamos a dar algunos premios, todavía el Pleno lo está valorando y está definiendo qué premios van a ser, aparte del reconocimiento propiamente que nos marca la propia convocatoria que como entidad federativa tendremos que hacer. Pero hay premios, al final de cuentas, hay premios, claro que sí. Acá tenemos parte de la publicidad, el cartel, que es importante en la convocatoria, todavía tienen hasta este viernes 9, ya sabe, casi al término, a las 11.53 de la noche, ¿cómo pueden participar y cuál es esa página en la que los papás debemos de entrar igual y checar las bases con nuestros hijos? Porque es importante hablar con ellos de proteger los datos. Vemos luego muchos niños con redes sociales y ya sabe que la delincuencia cibernética está tremenda también, el acoso a los menores es algo muy importante. Yo creo que por allá van los temas. Por allá van los temas y fíjate que pareciera que las niñas y los niños como que no están tan enterados, pero en las charlas que tuvimos en algunas escuelas e incluso de los videos que ya hemos recibido, la verdad que se nota el conocimiento que tienen las niñas y los niños sobre eso. Incluso hay una participante que dice, bueno, me gustaría que esto desde que somos niñas y niños se nos informara para que protejamos nuestra información y que no podamos ser objeto de algún delito contra nosotros. Entonces, es interesante ver cómo estas niñas y estos niños de una u otra manera están completamente interesados y sobre todo también ver el entusiasmo de los padres que hacen villas y maravillas para que sus hijas y sus hijos participen. Entonces, la verdad que es un evento que vale la pena, sobre todo inculcar desde la infancia este tema que tiene que ver con que ellas y ellos protejan su información, ¿verdad? Muchas veces, a veces los padres o las personas adultas también cometemos muchos errores cuando compartimos información a diversas instituciones públicas o privadas y entonces imaginémonos a los menores, ¿no? Entonces, hay una gran variedad. El video no debe pasar de más de tres minutos y tiene que estar en formato MP4. Esas sí son parte de las características que se consideran, ¿no? Entonces, pues agradecemos la invitación. Pues muchísimas gracias. Por estar aquí. No, pero al contrario, para nosotros es un placer. Las puertas abiertas para el ITAIP siempre aquí en la Corat. Gracias al maestro José del Carmen de la Cruz Hernández. Y bueno, parte del jurado calificador de este concurso para seleccionar al comisionado y a la comisionada infantil, pues será también el director de esta casa de comunicación de la Corat, el licenciado José del Carmen Chablé Ruiz. Fungirá como jurado calificador dentro de un equipo de profesionales. Entonces, integrará parte del jurado para, pues, deliberar quienes irán de la etapa estatal a la etapa regional, que esa es otra, y concluirá con la nacional. Pues ya saben, papás, a participar de nueva cuenta. Muchas gracias al maestro José del Carmen de la Cruz Hernández y al ITAIP por esta invitación. Ya lo saben, chequen las bases en sus páginas, en sus redes sociales del ITAIP y participen todos.